hola gente bienvenidos nuevamente a mi canal aquí carmila con un nuevo reto de construcción este es una speedpill con un reto hecho por el mismo sima que hizo el reto anterior del último vídeo que publique pero esta vez es un reto con menos de 90 mil simoleones para construir una casa familiar con abuelos incluidos es decir cinco habitaciones para abuelos una para abuelos una para los papás una para adolescentes una para niños y otra para infantes además de otros requisitos como zonas de ocio oficina etcétera voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes ubiquen al creador del reto carlos y vean ahí bien cuáles son los requisitos de la casa y para que puedan construir su propia casa familiar no los voy a entretener demasiado con mis comentarios voy a dejar que vean el speedpill ha sido una casa bastante divertida de construir aunque en mi caso me sobraron prácticamente más de 10 mil simoleones pero la casa quedó completamente funcional ya la pueden encontrar en la galería con mi nombre carmimila y espero que la disfruten espero que de speedpill y nos vemos en el próximo chau chau no no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video